Oigan, pues ya tenemos aquí todo listo, ya tenemos las maletas listas, trajes de baño. Aquí vienes descalzosos. ¡Salizó ya! Buenos días, princesa. ¿A dónde vas? ¿Quieres tu leche? Sí. ¿Prendemos la luz? Sí, mamá. ¿Prendemos la luz? Las listas, trajes de baño. Esta maleta es ropa mía y de Romina. Y este, pues esto es lo que se van a poner ahorita. También por allá está lo mío, lo que me voy a poner. Acá está otra que es de Rodolfo. Lleva cosas de Romina también. Y Manuel tiene su propia maletita. Oigan, hola. Ahora sí ya la saludo de cara a cara. No les había contado, pero nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir a la playita. Nos vamos a ir a Acapulco. Por parte del trabajo de este Rodolfo. Y pues cada año se hace como un viaje por parte de su trabajo. Entonces esta vez nos vamos a ir. Y pues también invitamos a nuestros compadres. Entonces a nuestros compadres de presentación. De sus tres añitos de la Romis. Entonces pues van a ir por también con nosotros. Allá también vamos a ver a unos amigos. Y este, que son compañeros obviamente también del trabajo de Rodolfo. Pero van a ir sus esposas y eso. Y pues yo me llevo súper bien con ellas. Y qué más les iba a decir. No les había contado nada porque no había grabado video, la verdad. Ahorita quería grabarles como el enseñarles el estar haciendo la maleta. Pero la verdad he andado así amigas, corriendo, corriendo. Si se preguntan del negocio, aquí en el negocio se va a quedar mi suegra. Y como obviamente necesita como alguien que le ayude, que le eche la mano. Pues se trajo a mi sobrino. El sobrino de, el hijo de su hermana de Rodolfo. Entonces ella va a ser, bueno, van a ser los que van a estar aquí en el negocio y todo. Y también van a quedarse aquí en la casa para que obviamente cuiden a nuestros perritos. Ya saben que los perritos, las mascotas son parte de nosotros. Y pues ni modo, también tenemos que dejarlos al cuidado de alguien. Ni modo, dejarlos desamparados porque ¿quién les da de comer? Ahorita ella está bañando, Rodolfo está bañando a Romina. También se va a bañar él. Luego ya se va a bañar Manuel. Y ya después me baño yo también para alistarme. De irnos, no nos vamos a llevar el carro porque nos vamos a ir en la camioneta de mis compadres. Entonces vamos a irnos para allá. Pues ya nos vamos rumbo a la playa. ¡Gracias! 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 ¿Por qué vienes descalzo Rodolfo? ¡Vente Romis! ¿Y Romis ya se bajó? ¡Ya! Véanla, Romis, no se quiso venir conmigo y anda con Elsie. Despacio, ven. ¿Quién se quedó afuera? Vente, Romis. Dame la mano. ¿Qué pasó, Alex? Quiero un fastidio. ¿Traes? Vente a Elsie, traes. Romina. Romina. Hola. 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 ¿Te reparaste bien? ¿Qué está 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 bien? ¿Quieres bajar? No me dejes. Claro que sí. Si me pasas, Alex. Salud La burbuena ya dice Hola amigas, oigan, casi no les he grabado, ahora sí, ahorita ya es otro día, de hecho ya es el día que ya nos vamos a ir de regreso a la casa, vean, ando bien quemada, pero muchísimo, muchísimo, y ahorita, vean, quiero que vean, me salí a bañar, vean cómo estoy, estoy súper quemada, y eso que me puse, este, bloqueador, ya llevo acá mi traje de baño abajo, pero así es como ando, miren, bien quemada, y este, ahorita está bañando, este, Rodolfo está bañando a la Rombis, ya Manuel también ya se bañó, ya estamos alistando nuestras cosas, pero ayer realmente casi no les pude grabar mucho, de hecho les he estado grabando nada más como cachitos de nuestro viaje, y este, y ahorita vamos a irnos a la playa un rato, y ya de ahí nos vamos para la casa, eh, nuestros compadres también creo que ahorita ya se están bañando y todo, ya se están alistando, este, yo creo que vamos a ir a desayunar por allá, y como sea, pues les ando grabando ahí lo que pueda, ¿verdad? que sea como el recorrido del viaje y eso, ayer fue la fiesta, bueno, fue el torneo de su trabajo de Rodolfo, ayer, y luego fuimos a comer, y luego ya nos fuimos un rato a la playa, que de hecho creo que ahí sí ya no les grabé nada, la verdad es que a veces digo, voy a grabar un montón, y la verdad ya estando en el relajo, y eso pues aún no se le olvida, además que siento que he estado como disfrutando, y sí casi no he estado agarrando tantísimo el celular, pero, bueno, ese es como el contexto de todo lo que han visto que ha pasado, ahorita ya nos vamos a apurar, y nos vamos a ir a la playa, vamos a ir a dejar las cosas, yo creo que ya la camioneta, para ya de ahí irnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Trabajas Juan, hola, alza la mano Tú puedes, si se puede Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale